Hola muy buenas gentes soy alejandro de sdm vuestro canal de somos de motor aquí en youtube sabéis que tengo un instagram un pequeño facebook y una pequeña web donde veis de mis aventuras bien vídeo reflexión de una cosa de que muchos sabemos ya sí es verdad pero hay algunos de que bueno pues las típicas leyendas comentarios que se dicen no las 125 son motos que pueden ir tranquilamente por autovía o por autopista si lo que pasa que mucha gente me dice no son motos que si le das mucha chicha pues no es una moto que sea para esto bien es verdad si tú haces 150 200 kilómetros cada día a 120 130 porque es lo que da al menos esta no motos de 10 11 12 caballos llegamos hasta vemos que en 125 se llega hasta 15 caballos no aquí en españa no está permitido más 15 caballos de potencia que son motos que van muy bien a velocidades legales o sea que hasta 120 no hay ningún problema ahora 130 140 si empiezas con truques cosas extrañas mal vamos no la moto de serie esta moto es una moto que su hábitat natural evidentemente es ciudad es muy manejable como la veis como está y la mayoría no vengo a hablar solamente de la lord martin hoy sino más bien de todo lo que es el estilo de 125 pero de que si se puede o no en autovía porque es que mucha gente no dice esto de se puede la autovía se puede la autopista si yo digo que sí porque porque yo lo he hecho hoy he cogido esta me he ido hoy a de barcelona a castelldefels y tranquilamente chino chano ves los carteles luminosos cuando como te ponen lo de las velocidades veces 80 aves 90 aves 100 y te das cuenta que no puedes correr más porque porque te dicen que no puedes correr más entonces ni que lleve una triunf una mil o que lleve una no puedo correr porque para ir a velocidades legales hablamos ahora bien queremos correr un poco más queremos correr un poquito más bueno pues cuando viene el cartel y te pone 90 y te pone 100 pues bueno ya puedes correr un poquito más cuando viene el cartel final que son 120 aquí en españa no se puede correr más de 120 sabes que con esta moto si puedes alcanzarlo ahora bien puedes ir a tramos a 120 durante un ratito y luego bajar a 100 porque porque lo suyo con estas motos es decir 90 100 110 yo creo que esto es lo suyo 90 100 110 90 100 110 y vas y tiras millas y entonces puedes ir por autopista puedes ir por autovía y puedes tragar kilómetros un montón cuando ya llevas muchísimos kilómetros tragados haces tu paradita reglamentaria descansar un poquito el motor en este caso el refrigerado por aire descansa un ratito coges otra vez la moto y continúas o sea si pueden ir por la autovía y si sabes lo que llevas sabemos que son motores de 125 sabemos hasta dónde pueden llegar entonces respetando el motor no hay ningún problema aunque estos motores alejandro los hacen basados en la filosofía de las yamaha y br sí y las hacen basados en las filosofías de la honda cb sí cierto y son motos ya que están súper mega aprobadas en este caso macbook con más de 50 años aquí en cataluña pues imaginemos no pero no quiero centrarme en lo que es la moto si no quiero centrarme en lo que es se puede ir con una 125 por autovía si sin ningún problema ahora eso sí sabemos que a velocidades legales y sin quemar la moto todo el rato cuando ves el 120 120 130 120 130 120 no porque no es lo suyo pero a 90 100 110 80 90 100 110 y más en estos márgenes de velocidad vas perfecto y con esta en concreto ahora si hablando de esta súper cómodo es una naked o naked estilo clásico retro neoclásica como queráis llamarla súper cómoda no me da ningún problema va súper cómodo te vas cargando los kilómetros ya no te hablo de una custom de la ruax en el caso de macbook o de 2000 de bueno hay muchísimas todas ellas son súper cómodas cada uno se compra la moto evidentemente que está cómodo y que se puede comer los kilómetros tranquilamente pero basándome en la filosofía en la reflexión de que si se puede o no se puede si se puede se puede coger autovía se puede coger autopista su hábitat natural cuál es bueno pues carreteras curvitas chino chano tranquilo sin correr haces tus curvas disfrutas de tu paisaje disfrutas de la moto puedes coger la ciudad sin ninguna clase de problema es una moto está hace 120 kilos es una moto muy 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 liviana ya la veis una vez te subes a ella es una moto muy liviana muy 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 bien y problemas ninguno te puedes poner a la altura bien de la moto te puedes tirar un poquito más para adelante y un poquito hacia atrás y vas como estilo r sin ser r y si te tiras un poco para adelante y te pones un poco así pues más como un estilo customizado entre comillas pero es una market para ir bien y para bueno para atragarte los kilómetros la verdad una moto muy cómoda y que yo personalmente estoy muy contento y bueno finalizo con esto con la filosofía de que si con una 125 sea la que sea sea la que sea yo cogí este estilo porque a mí me gusta este estilo pero he probado customs he probado muchas motos y sea la que sea que te guste si puedes coger autovía si puedes hacer tus kilómetros eso sí respetando que llevas una 125 así que rompamos ya un poquito eso decir es que será una 125 es para viajes cortos y tal no 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 puedes hacer la vuelta al mundo de hecho en el canal mismo tengo antes de ésta teníamos la yamaha ibr os acordáis bueno pues con la ibr hay bastantes ellos en uno de los vídeos nombro un hombre argentino que dio la vuelta al mundo pero hay varios vídeos de gente que ha dado la vuelta al mundo o sea varios no uno y vueltas y vueltas y vueltas a españa ya ni os digo o sea son motos que van muy bien tú las respetas a tus velocidades legales y no tienes ningún problema nada más gente suscribiros al canal si os gusta esta temática de motos de coches de pasarlo bien de aventuras bueno ya sabéis en la filosofía del canal vamos creciendo a ver si ya rompemos las cinco cifras y seguimos adelante creciendo esta comunidad y poco más vienen cosas interesantes al canal así que suscribiros al canal darle a likes comentar estar un poquito al loro porque van a venir vídeos muy interesantes gente hasta aquí cuidaros un abrazo muy fuerte para todos y para todas y ahora sí salud y gas